La Remediación Física de Suelos Contaminados trata de las técnicas que utilizan las propiedades físicas del suelo o de los contaminantes para disminuir la concentración en el suelo. La Remediación Física de Suelos Contaminados utiliza las características físicas del suelo que son base de las tecnologías físicas de remediación de suelos contaminados. Nos estamos refiriendo al tamaño de partícula o textura, la temperatura, la aireación, la matriz del suelo, que son caracteres físicos que determinan la elección de técnicas como el lavado, el enjuague, la excavación, la incineración o la solidificación para inmovilizar contaminantes inorgánicos y destruir contaminantes orgánicos. Las tecnologías físicas de remediación de suelos son bastante conocidas, son efectivas. Dentro de las tecnologías físicas de remediación de suelos podemos mencionar a la térmica que destruye o degrada contaminantes y genera pérdidas a través de su extracción. La solidificación que principalmente estabiliza contaminantes y en segundo lugar puede destruirlos o degradarlos. La extracción de vapores que lo que hace es extraer contaminantes volátiles y los elimina del suelo. La extracción por aire que también tiene como rol extraer contaminantes y en segundo lugar puede destruirlos o degradarlos. El lavado, bombeo y tratamiento del agua hace que se puedan extraer contaminantes y en segundo lugar destruirse o degradarse. La electroremediación que a través de la aplicación de energía eléctrica al suelo genera extracción de contaminantes, disminuye su concentración en el suelo y en segundo lugar genera destrucción y degradación. La clasificación de partículas separa los sólidos de las partículas o elementos contaminantes disminuyendo la concentración en el suelo. Dentro de las opciones de remediación tenemos la extracción de vapor, cuyo principal uso está en remover contaminantes volátiles del suelo que generalmente son del tipo orgánico y fácilmente se evaporan dentro de la zona varosa. La desventaja es que no remueve compuestos semivolátiles y aproximadamente solo el 50% de productos derivados del petróleo pueden ser removidos, podría ser usado en conexión con otras tecnologías. La excavación y disposición lo que hace es extraer contaminantes que están en la superficie del suelo, inclusive hasta una profundidad menor a 6 metros y la eliminación desde el suelo es por única vez. La desventaja está en sus altos costos de transporte y disposición, la disponibilidad de los lugares de disposición, es responsable a largo plazo de la posible contribución a desechos de vertederos. La solidificación tiene como ventajas inmovilizar contaminantes y prevenir su lixiviación. Se aplica primariamente con una formulación silicatada, con cemento o con asfalto. El propósito es formar un sello de encapsulamiento alrededor de la partícula contaminante, del compuesto contaminante con la matrix del suelo. A la matrix del suelo también se le llama el esqueleto del suelo y está conformado por las partículas de arena, limo y arcilla, así como las partículas orgánicas. Las desventajas de esta tecnología es que no son útiles para muchos compuestos orgánicos y el cemento y la cal se ha probado exitosamente para muchos metales, pero no en compuestos orgánicos y solventes. La vitrificación tiene como ventaja de ser una tecnología promisoria, pero de alto costo. Esta aparece alrededor del año 1995, convierte la masa completa de suelo contaminado en un bloque de vidrio. Se presenta en dos formas, por calentamiento y por resistencia a microondas. Ambos pueden derretir los suelos, pero son afectados por el nivel de agua que contenga y la napa o tabla freática. La de ventajas es que la máxima profundidad que puede alcanzar esta técnica es alrededor de 6 metros. Los costos son altos y varían entre 550 y 1.500 dólares por tonelada de suelo contaminado. Convierte el suelo en vidrio con una reducción correspondiente en su volumen hasta un 25%. Hay que usar protectores para controlar las probables emisiones de aire. La teoría a la práctica. El lavado del suelo contaminado con plomo, aplicando quelatos como el EDTA, facilitó la extracción de este metal pesado mediante reacciones de equilibrio, ex situ y posterior decatación del filtrado para medir la cantidad de plomo que ha quelatado en la solución. Los quelatos son compuestos solubles. El proceso de corto plazo demostró la efectividad de esta técnica física que se puede complementar con un ensayo biológico en un suelo descontaminado. Las técnicas físicas pueden utilizar insumos o materiales que están relacionados con las propiedades físicas de los suelos, como la textura o distribución del tamaño de partículas que representa a la matriz del suelo, para de esa manera extraer contaminantes o inmovilizarlos en combinación con aplicaciones de quelatos y facilitar su extracción y eficiencia.